Ya no quiero volver a verte porque me traicionaste mujer ingrata Tu mataste mis ilusiones me has causado este dolor que me mata Ya no quiero volver a verte porque me traicionaste mujer ingrata Tu mataste mis ilusiones me has causado este dolor que me mata Llevo el corazón hecho pedazos por la infamia por el de tus traiciones Por esas malas acciones que me has hecho yo me voy con otros brazos Traicionera, traicionera ya verás que pronto no habrá quien te quiera Traicionera, traicionera ojalá y pagues tus males traicionera Ya no quiero volver a verte porque me traicionaste mujer ingrata Tu mataste mis ilusiones me has causado este dolor que me mata Ya no quiero volver a verte porque me traicionaste mujer ingrata Tu mataste mis ilusiones me has causado este dolor que me mata Llevo el corazón hecho pedazos por la infamia por el de tus traiciones Por esas malas acciones que me has hecho yo me voy con otros brazos Traicionera, traicionera ya verás que pronto no habrá quien te quiera Traicionera, traicionera ojalá y pagues tus males traicionera